Algunos, quién sabe si desde el extranjero, porque ya ve que Ricky Riquín Canallín anda de profugín, pues la oposición ha lanzado su pataleta y como ya ha acostumbrado a sus cada vez menos seguidores, Ricardo Anaya despotrica, lanza sus deatribas y bueno, pues esto es lo que dice en su más reciente video con sus locuras, Ricardo Anaya. Este 2 de junio nos jugamos el futuro de México. O sea, no solo va a ser la mayor elección de nuestra historia por el número de cargos, está en juego muchísimo más. Lo que está en juego es la elección entre democracia y dictadura. Y no estoy exagerando, o sea, las señales son clarísimas. La continuidad que promueve Morena nos lleva directito a la dictadura. Vivimos ya el más descarado autoritarismo, la anulación de todos los contrapesos, la destrucción de todas las instituciones, la persecución de los opositores, el ataque a los periodistas críticos. Por favor, dale el golpe a esto. A Morena solo le falta un ministro de la Suprema Corte para poder pasar cualquier locura que se les ocurra, aunque sea contraria a la Constitución. Si lo logran, entonces sí. Adiós democracia, adiós al INE, al INAI, a todo lo que no sea la voluntad del dictador. Por cierto, por cierto, qué madreado se ve Ricky Riquín, canallín, ¿no? Le ha pasado por encima este sexenio de la 4T. Y nada más para aquellos que dicen, oye, a ver, ¿cómo que diatriba? De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, diatriba, discurso o escrito acre y violento contra alguien o algo. Esto no es un discurso violento contra el pueblo. El pueblo que ha decidido desde el 2018 dejar atrás las mafias inmobiliarias del PAN, el saqueo, los privilegios. Usted decide, ¿no? Al final usted decide. Y luego Ricardo Anaya habla de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues seguramente están con el asterisco muy ardido, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue insistiendo en reformas para que los ministros no ganen más que el presidente Andrés, que el presidente en este caso Andrés Manuel López Obrador. ¡Gracias!